Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una noticia por fin buena, bueno, realmente es buena para mí, aunque creo que es buena para cualquier persona que le interese el PvP de Naruto Blazing y es que ha salido un banner increíble, como sabréis, dentro de nada, este martes vamos a recibir el banner de Kakashi, este mismo que tenéis por aquí abajo, el banner de Kakashi Anbu que es una carta bastante interesante y que puede revolucionar el meta, pero como sabréis, hay ciertas cartas que están muy fuertes dentro del juego, sobre todo dentro del PvP entre ellas estarían tanto Tobirama como Naruto Final Ballet V2, dos cartas que son, obviamente, de banner de Blazing Bass y que aparecen relativamente poco de hecho, Tobirama, desde que apareció en su banner de PvP como tal, en su banner Featured como tal, como carta principal, cabeza de banner, no ha vuelto a aparecer y Naruto sí que ha vuelto a aparecer en algún que otro banner, de hecho ha aparecido varias veces, pero bueno, ya sabéis que es una de las mejores cartas del juego para PvP sino por decir la mejor, seguramente, porque sí que es cierto que Sasuke y Naruto estaban muy parejos, pero desde que salió Hashirama, Sasuke ha pasado a un segundo plano Hashirama es mucho mejor que Sasuke y es free to play, ya sabéis, es una carta de la 5K League y aparte tendríamos también a este Tobirama, Tobirama que es un auténtico animal, un stun en área súper súper grande que obviamente recomiendo para cualquier equipito entre esas tres cartas, pues obviamente también estarían, tres cartas me refiero, top tier de PvP, también estaría sobre todo esa Kaguya Body que en algún momento intentaré sacar, si es que sale en algún que otro banner pero tenemos la oportunidad de sacar a este nuevo Tobirama, bueno a este nuevo, a este Tobirama en este nuevo banner que ha aparecido hoy en la versión japonesa lo cual quiere decir que aparecerá, supongo, el viernes de la semana que viene en la versión global ya os digo, este banner me parece súper interesante no sé cuántas veces se puede tirar, porque como sabréis este tipo de información pues hasta que no sale en la versión global no os lo puedo confirmar pero me ha parecido bastante interesante el hecho de que aparezca este banner porque voy a tirar, voy a tirar 100% y es que os comento cuáles son las características del mismo tenemos un banner de 6 steps en el cual, insisto, no sé si se puede tirar más de una vez y cuando digo más de una vez me refiero a repetidas veces porque ya sabéis que este tipo de banners especiales, por así decir hay veces que solo se pueden tirar una rotación o dos rotaciones pero este en particular no veo nada que dé a entender que no se van a poder tirar más de una rotación así que me parece más que interesante primer multi, gente, 30 perlitas y vamos a tener un rate up, un 2% de los siguientes personajes featos de Hinata que es una auténtica bestia de carta, ya sabéis cómo funciona esta carta sobre todo para las próximas 5k Glick va a ser muy interesante para la próxima, perdón, dado que los personajes Wisdom corren más, recordadlo así que en este primer step tenemos un rate up de Hinata, un rate up de Ino y un rate up de Rock Lee Ino es una carta que ya tengo full dupe, así que no sé si utilizaré algún día de hecho me gustaría probarla en esta 5k Glick pero no creo que sea una carta muy buena para PvP y luego estaría Hinata que ya sabéis que insisto, de las mejores por no decir la mejor carta Wisdom bueno, a día de hoy ya con las cartas de 5k Glick que han ido saliendo pues la verdad es que no es tan increíble pero ya sabéis que Hinata es de las mejores cartas para PvP y luego estaría Rock Lee que me parece totalmente inviable aunque para PvE pues tiene su gracia segundo step, gente, rate up de Might Guy y de Jiraiya Might Guy es una carta que la quiero, la quiero, o sea, la necesito para mi equipo de menos 28 de coste sí que es cierto que tendría que darle todos los dupes pero en algún momento se los daré sin ningún tipo de problema y Jiraiya es una carta que tampoco tengo y que me gustaría tener no para utilizar para PvP, ni siquiera para utilizar para PvP simplemente por coleccionismo me gusta tener todas las cartas que salen del juego, ya lo sabéis y en particular las de mis personajes favoritos Jiraiya es una carta, bueno, personaje al que le tengo mucho cariño y me gustaría tener esa carta que la verdad está muy chula luego tendríamos el step número 3 que te garantizaría una carta del pool del pool de personajes, de la pool de personajes mejor dicho, a ver si pronuncio bien la pool de personajes es bastante amplia tenemos a Rock Lee, tenemos a Hinata tenemos a Night Guy, tenemos a ese Naruto Final Ballet V2 tenemos a Jiraiya, tenemos a Tobirama y por otro lado tendríamos tanto a la Sakura la body, la buena, no la Sakura Heart esta que no sirve para absolutamente nada que salió junto con Hino y la Hino en sí en general de este pool te pueden salir cartas muy interesantes insisto, Sakura, Tobirama, Naruto y Hinata son 3 cartas, perdón, 4 cartas top tier y luego de las otras 4 pues bueno, Hino tiene su gracia Night Guy, o Mike Guy mejor dicho es bastante buena y luego estarían Rock Lee y Jiraiya que no los querríais ver ni en pintura más allá de tenerlos por coleccionismo porque los veo totalmente inviables en un meta de PvP actual así que muy interesante gente, de verdad un tercer step muy bueno por 50 perlitas un cuarto step por 40 perlitas en el cual tendríamos rate up tanto de Tobirama como de la Sakura un step número 5 en el que tendríamos un rate up del Naruto, únicamente del Naruto y por último un step 6 en el cual nos garantizarían una de estas unidades que son Naruto Body, Tobirama Bravery Sakura Body y Night, bueno Night Guy Bravery es un banner increíble Night Guy a mi parecer sobra de ese último step pero es un banner increíble ya os lo digo de hecho voy a tirarlo entero en esta cuenta para ver que tal nos va ya sabéis que me da totalmente igual lo que me pueda salir en estas cuentas porque no las utilizo más que para traeros novedades y demás así que vamos a probarlo vamos a ver que tal se nos da y objetivo ya sabéis que bueno, en mi cuenta principal es ese Tobirama aunque en este banner hay un par de cartitas que me gustaría tener que son ese Jiraiya y ese Night Guy que me vendrían muy pero que muy bien sobre todo ese Night Guy así que vamos allá vamos a tirarlo vamos a probar el banner que me parece también bastante interesante para ver que tal se nos da que tal está el banner que tal están los Rates al fin y al cabo los Rates bases es del 1% de hecho ahora quiero mirar en particular cuáles son los Rates totales ¿no? porque entiendo que será un muy buen ratio de Featured porque hay muchos Featured pero bueno quiero saber también el Rate general de Dorado porque obviamente eso también es importante de saber a priori seguro 100% seguro de que tenemos 1% de Featured lo cual está bastante bien y en particular insisto para cualquiera que no tenga Tobirama para cualquiera que no tenga Naruto el Final Valley V2 este banner es increíble realmente increíble de momento un único Dorado vamos a ver que tal se nos da pero bueno aquí teníamos un Rate Up de ¿qué unidades? de Ino de Hinata y de Rock Lee aquí la buena unidad que podría salir sería la de Hinata así que vamos a ver si hay suerte de momento han salido los dos Jirobos de la suerte y tenemos a una Ino Fake Cold así que ni puñetero caso vamos a mirar los ratios esto no es vamos a mirar los ratios porque obviamente son importantes gente vamos allá 0,50 claro es mucho Rate de Featured pero es que hay muchos Featured hay muchísimos muchísimos Featured 0,50 que es al fin y al cabo un Rate superior al que tenemos habitualmente y es un 7 8 es un 18% de otro lado que número más raro en fin sin más continuamos vamos ahora con el segundo Step Rate Up de Might Guy y de Jiraya vamos a verlo es Estebaner ¿verdad? correcto es Estebaner no me voy a equivocar a Estebaner le voy a tirar gente y de verdad a todos los que juguéis PvP y tengáis ciertos problemas no tengáis a Tobirama no tengáis a ciertas cartas os recomiendo tirar sí o sí o sea cometí un error increíble en no tirar a Tobirama en su día y ahora quiero tenerlo quiero tenerlo hay buenas oportunidades de conseguirlo en ese Step número 3 en ese Step número 6 sobre todo pero bueno al fin y al cabo 150 perlas 190 230 260 perlas por el Full Step 260 perlas por el Full Step que pagaré muy a gusto en el caso de que me salga Tobirama que ojo también puede salir Tobirama en el primer Step y olvidarte que también estaría esa opción por ahí porque por mucho que quiera el Night Guy por mucho que quiera ese Guy pues me da igual o sea el importante es Tobirama gente de momento ninguna carta de Blazing Bass vamos a ver si tenemos algo de suerte por aquí y tenemos ¡ah! basura otra carta que no es de Blazing Bass no es mala este Garra no es malo pero obviamente no es lo que quería así que continuamos vamos con el tercer Step aquí carta garantizada de la pool de personajes de todos los que hemos visto al principio de los que había mencionado así que vamos a ver vamos a ver si aquí en la posición número 10 tenemos a ese Tobirama que sería la carta que importa aquí la animación no importa y bueno de hecho las animaciones nunca importan porque son totalmente no dicen absolutamente nada vamos a ver si tenemos algún doradito extra tenemos un doradito extra que es bastante bueno pero que no es el que queríamos y por último tendríamos ¡ay! Hinata ¿vale? no está mal no está nada nada mal pero bueno aquí de hecho si no me sale aquí Tobirama seré feliz porque significa que mi cuenta principal va a salir es así como funciona esto ¿verdad? pero ya os digo que este banner es un must a todos los que juguéis PvP y no tengáis esas cartas sobre todo ese Naruto y ese Tobirama tenéis que tirar gente o sea es muy pero que muy bueno en este multi teníamos un rate up de Tobirama y de Sakura mal rollo porque de momento tampoco es que estemos teniendo mucha suerte con el rate de los dorados tremenda bazofia de momento tenemos un único Blazing Bash puede ser creo que sí un único Blazing Bash y aquí tendríamos un rate up del 2% del Narutín en general así que vamos a probar vamos allá un dorado un único dorado insisto espero estar gastando toda la mala suerte en esta cuenta ya sabéis que me da totalmente igual esta cuenta pero mal augurio al fin y al cabo los rates no son malos no son para nada malos y estoy teniendo mucha mala suerte insisto que me da igual pero uff mal rollo mal rollo sé que es lo de siempre luego habrá gente que tirará el primer multi que les harán tres cartas de las que quería pero bueno yo estoy teniendo mala suerte hoy espero gastarla toda así que nada vemos a Sakura por aquí tenemos cinco dorados para el último multi vamos a ver si toda la mala suerte del resto del banner se arregla aquí este Sasuke no sirve para absolutamente nada pero bueno una carta nueva este Gara es una muy buena carta la verdad Jirobo de la suerte y tenemos al Naruto Sage o sea al Naruto Sage al Naruto Final Ballet V2 ahora sería increíble sacar a Tobirama para por así decir haber sacado todo lo importante del banner Naruto Final Ballet V2 sabéis que es de las mejores cartas de PvP a ver que más sacamos nos faltan dos doraditos uno más que se abre tenemos a Neji skill basura y por último este Tobirama let's go vamos allá vamos increíble o sea este multi ha sido realmente increíble pues nada gente ha sido un banner que se ha hecho de rogar hasta el step número 6 no nos ha dado absolutamente nada y de nuevo me hubiese gustado terminar con mucha mala suerte porque he terminado con muy buena suerte y espero no haberla gastado de cara a mi cuenta principal ya sabéis que esto no es como funciona así realmente da totalmente igual cuando tire en que cuenta da igual o sea totalmente igual depende de en el momento en el que le des a a sumonear lo que te quiera dar el juego al fin y al cabo así que nada insisto si tiráis este banner os deseo muchísima suerte el banner es una auténtica barbaridad os lo recomiendo a todos y nada más nos vemos en el próximo vídeo gente espero que os haya gustado hasta luego nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo